El Super Mario Flash es un juego que la recontraparió que en esta versión en internet puedes elegir entre Mario o Luigi. Puedes crear tu nivel a tu medida, y creando otro mundo adicional como el bonus. En las opciones puedes cambiar el nombre Mario por otro, puedes apagar el sonido, etc. Y por último detrás del pendejo de Mario dice info, ahí hay una dirección de email, por lo tanto lo puedes contactar. Bueno eso es todo si quieren jugarlo, el link está en la descripción, hacia la derecha.